¡Sí! ¿Qué onda, cámaras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo Totopagarial, chicos, de HitFilm Express. Esta vez, chicos, les voy a enseñar a hacer algo súper sencillo, como son las transiciones. Ya después nos vamos a ir con cosas más complicadas, como son los efectos VFX, pero esta vez, cosas sencillas, porque así yo voy a ir aprendiendo junto con ustedes. Yo les enseño, ustedes me enseñan, todos nos enseñamos, y en la vida va a ser buena para nosotros, chicos. Entonces, pero vaga, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Pues lo primero, chicos, es exportar un video. Vamos a exportar este que todavía no lo subo, aunque tal vez ya lo haya subido para este momento, que suba este video, pero no importa. Lo que voy a hacer es abrir y ya está exportado para acá automáticamente, chicos. Lo que hacemos es ponerlo aquí en nuestro entorno de trabajo. Recordemos que esto solamente es para poner archivos, digamos. Aquí tenemos audios, videos, imágenes y todo. Entonces, solamente nos la pasamos arrastrando y arrastrando y arrastrando y arrastrando bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, porque vamos a utilizar transiciones, vamos a elegir lugares donde nosotros pensemos que sean estratégicos, donde nosotros queremos que se cambien de un entorno a otro. Vamos a picarle a la tecla C para que se ponga esta herramienta, que es la de cortar. Cortamos aquí, lo movemos, cortamos aquí, cortamos aquí. Esta vez, chicos, yo no estoy eligiendo. Cada quien va a elegir los lugares que quieren cortar para su video. Yo no estoy eligiendo en este momento. Solamente es para enseñarles cómo se utiliza más rápido, para no ponerme ahí de que, ay, aquí me gustaría. Pues no, chicos, no. Ok, entonces ya hice esos cuatro recortes. Va a ser un video súper rápido, ¿eh? ¿Dónde están? Vaga. Pero, Vaga, te preguntamos todos. Dinos, por favor. ¿En dónde mure rayos asquerosa? Puercamente están las transiciones aquí en HitFilm. Pues, chicos, vamos a buscar la pestaña que diga efectos. Puede estar por aquí, puede estar por acá. Ya saben que aquí en este programa tiene diferentes entornos de trabajos. Entonces, en el que yo estoy utilizando, que es el de audio, les muestro. Aquí en Window, Workspaces, yo estoy utilizando el de audio, pero todos estos son diferentes, ¿ok? O sea, cambia de lugares todo esto. Esta, esta, esta las cambia de lugar. Ok, en mi caso, lo tengo aquí los efectos. Entonces, vamos a irnos hasta abajo en donde dice transiciones. Hay transiciones de audio y transiciones de video. Pero, sinceramente, a las transiciones de audio ya las he puesto y no sé qué rollo con eso. Está complicado. Pero, a lo que vamos es a las transiciones de video, que es lo que nosotros queremos. Entonces, transiciones de video, tenemos estas, que es disolver, como que disolver, de movimiento, de wipe, y sumar, acercamiento. El wipe, no sé, es como, como, no sé. Ok, pero ese no es el punto, chicos. Lo que vamos a hacer es simplemente, chicos, simplemente agarrar el que nos guste y aquí, chicos, en la parte del video, arriba lo ponemos. Ahora van a decir, pero, Baja, ¿dónde está? ¿Desaparece al momento que lo pones? ¿En serio funciona? Sí, chicos, funciona. Pero lo que tenemos que hacer es darle zoom a esta cosa para que aparezca, porque está muy chiquito, es cosa de un segundo. Entonces, pues, no lo alcanzan a ver. Vamos a ponerlo y ¡boom! ¿Vieron ahí cómo se ve la transición? Pero si la hacemos más grande, vamos a verla mucho mejor. Lo que se lanza. Bueno, es que, sinceramente, ese como que no está muy bueno. Entonces, vamos a borrarlo. Vamos a utilizar uno que a mí me gusta bastante, que es Fade in Color. Este, chequenlo, chequenlo, chicos, chequenlo, chequenlo. ¡Boom! Desaparece y vuelve a aparecer, como que se oscurece y vuelve a aparecer. Ahora, me van a decir, pero, vaga, ese ya lo vi. Ese está chido, pero no. Vámonos a este otro lado y vamos a utilizar una de movimiento. Vamos a utilizar Push. Push. Ese, pues, me imagino que lo empuja hacia alguna parte, ¿no? Como dice ahí. ¡Oh, eso es verdad! Lo pueden poner ahí en un lado. Es más, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Aquí, Push. Lo pueden poner de este lado para que inicie de ahí para allá o lo pueden poner de este lado para que inicie antes el golpeteo. Vamos a verlo para que sepan cómo es. ¡Tú, pícale, 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 pícale! Y aparece literalmente acá. En el otro caso, sería... Bueno, suprimir, lo seleccionan y para qué pueda borrarlo. Lo ponemos en el medio y se comporta de esta manera. ¡Tú, pícale, pícale, pícale! ¡Boom! Justo en el medio como que se cambia, se ven ambas. ¿Sí lo vieron? Ahora, bueno, lo voy a borrar para que ustedes lo puedan ver del otro lado para que empiece a cabo si se acaba ahí y empieza, ¡pum! Lo empuja. El más bonito, para mí, sinceramente, es el medio. Es el medio. Siempre, siempre... A mí me gusta más el medio. ¡Tú, pícale, pícale! ¡Uy, chulada! Porque así no se ve en la pantalla negro, se ven los dos, uno sobre el otro. Y si lo hacen más grande, ¡bum! ¡Mire, va despacito! O sea, es asqueroso. ¡Tú, pícale, pícale! ¡Tú, pícale, pícale! ¡Está bien! O sea, la cosa es que ustedes sepan cómo se comporta y cómo lo pueden utilizar. Porque ya todo depende de ustedes, chicos, de su cabeza, la creatividad que tengan para manejar estos programas y utilizar todo eso a su favor. Porque yo solamente se los digo y ya ustedes van a decir, ¡oh! Pero yo, ¡wow! Podría ponerle un split por aquí, justo en medio, luego arrastro, me acerco y lo hago súper chiquito. No sé, lo hago. O sea, lo que a ustedes se le ocurra, ¡pum! ¡Y rapidísimo se ve! ¿Vieron cómo se abrió? ¡O también se puede abrir más lento! ¡Vaya, vaya! ¡Ataquenlo! Y ya ustedes lo van acomodando como ustedes quieran, ¿no? Entonces, también acá tenemos, en esta parte, tenemos otras cosas que, bueno, digamos, es como modificar este también. Digamos que nos ponemos sobre... Bueno, vamos a ponernos sobres. Aquí está aquí en horizontal, pero también puede ser que se abra en vertical o puede ser que se abra para todos lados, chicos, horizontal y vertical. ¡Vaya, vaya! Y es como un poquito modificar eso, ¿ve? O sea, todavía tenemos más aparte de los que ya tenemos aquí. Miren, esto es como para ponerle más blur que se vea más borroso. ¡Vaya, vaya! Ustedes ahí van a ir viendo, van a ir aprendiendo y van a ir... pues, modificando todo a su favor como a ustedes les guste para que les quede el video totalmente como ustedes lo planearon. Así que, pues, nada, chicos. Espero que les haya gustado bastante las transiciones del Vaga. ¡Vaya, vaya! ¡Ataquenlo! Y pues, como siempre, por favor, den like, compártanos, suscríbanse y nos despedimos con un tremendo... ¡Adiós!